Y para hoy estaba prevista que se realice la audiencia, la audiencia cautelar en la población de Guarnes, juzgado donde se ventila el proceso del soñero desaparecido, el señor Carvajal Canaza. Usted recordará, el señor Carvajal Canaza ha desaparecido ya hace más de un año. La audiencia estaba prevista para el padrino, que el padrino se presentó, recordemos, a través de su abogada, hizo la presentación espontánea y la audiencia fue suspendida. En un costado de su pantalla podemos ver la reacción y la agresión que recibió este hombre por parte de los familiares de los hijos del señor Canaza desaparecido. Escuchemos lo que dice la señora abogada Blanca Mercado. Hoy teníamos una audiencia, porque mi cliente se ha presentado voluntariamente. Al finalizar la audiencia ha sido agredido por los hijos de este señor, lógicamente abusando de su condición de que ellos son mayores y nosotros venimos solos. Aquí no tenemos por qué ocultar nada. Mi cliente es inocente de todos los cargos que se le acusan. En este momento nos estamos esperando a la policía y nos vamos a dirigir a la policía de Guarnes a sentar las respectivas denuncias por las agresiones físicas de las que ustedes tienen constancia, que ha sufrido mi cliente Raimundo García. Y vamos a pedir las garantías necesarias y que se los cite para que comparezcan, porque si se confía en la justicia, si hay justicia, para eso es el juzgador. Se ha suspendido porque ellos no notificaron a la fiscalía ni notificaron a la abogada de la otra parte. Sin embargo, nosotros, respetuosos de las leyes y de los mandatos que hizo la juez, nos hicimos presentes a la audiencia cautelar para dónde se va a determinar su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!